es el doctor Pablo Lieberman. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? ¿Cómo anda eso? Un gustazo, Pablo, tenerte nuevamente con nosotros. Bien, muchas gracias. Bueno, tratando de normalizar la situación pos temas de prepaga, ¿no? Bien. De alguna manera me tuve un poquito alejado. Bueno, ¿y cómo estás viendo esa situación? ¿Realmente ha habido algún tipo de acuerdo que favorece a la gente de la tercera o cuarta edad o seguimos viendo que hay una gran cantidad de trabas, ¿no? Perjudicando a los jubilados en Argentina en esa materia. Yo, si yo en un primer momento cuando la Superintendencia de Servicios de Salud se presentó, por un lado una denuncia por cartelización y después, bueno, también un reclamo que tramitó entre el juzgado 3, Secretaría 5, Civil y Comercial Federal, yo lo vi con cierto optimismo, pero creo que después se fue desinflando, continuando ese optimismo, porque no tanto por la devolución, sino lo que yo creo que las personas, y esto va dirigido por supuesto al público que tiene prepagas, ¿no? Realmente. Tienen que prestar atención a la composición de cuota. ¿Qué significa esto? A ver. ¿Cuál es la trampa que yo veo en todo esto, no? Todas las facturas, si cualquier oyente lo ve, lee su factura y va a ver algo que se llama composición de cuota, que diga 100, ¿no? Entonces supongamos que en diciembre la cuota era de 100, por decir un número, ¿no? Y se va actualizando en función del IPC, que es un poco lo que se terminó acordando, pero que en julio se liberarían de vuelta, ¿sí? Sin un parámetro, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver si eso genera otro tipo de reclamos, otro tipo de acciones judiciales. Pero fíjense que el valor de la cuota seguía aumentando, seguía aumentando, seguía aumentando, y las prepagas aplicaban un descuento especial. Sí. Vamos a suponer lo siguiente. En mayo, lo que dijo la Superintendencia de Servicios de Salud, que dijo que la cuota no debería superar el valor de la cuota de diciembre multiplicado por 2.146. Y eso da un valor, ¿sí? 100 por ese número. Claro. ¿Sí? Da ese valor. Pero ¿qué es lo que hacían las prepagas, muchas prepagas, la mayoría? El valor nominal lo seguían aumentando y le aplicaban ese descuento para llegar a ese valor de diciembre multiplicado por 2.146. O sea, algo de alguna manera encubierto, raro, ¿no? Que no quedaba bien planificado. Claro, porque cuando se aparezca ese descuento especial, va a estar consolidado ese aumento que en efectiva se había pretendido que era ilegal. Sí. Por eso las personas lo que tienen que prestarle a la posición de cuota y a los descuentos que ellos llaman especiales por esa medida cautelar. Yo creo que ahí va a empezar después una nueva discusión. Entiendo, en mi parecer, que acá es urgente que tendría que aparecer en esta segunda instancia, yo diría, en esta segunda batalla, diría, una asociación de defensa del consumidor. Porque, a ver, el defensor del pueblo no está nombrado. ¿Sí? Que también es un tema vergonzoso, ¿no? ¿Por qué se está dilatando tanto este tema, no? O sea, se quiere evitar justamente el tema de controlar a estas empresas que no están haciendo las cosas como corresponde. Pero el accionar de la superintendencia, justamente, que es un organismo que debería estar controlándolo, ¿no? Como para que esto se normalice. Tampoco está dando sus efectos porque no se está trabajando en la materia. Es que, a ver, el decreto 70 barra 23 sostiene que, es más, si uno va a la página de la superintendencia, dice que, bueno, los precios los fija ahora la prepa. O sea, a pie a chévere. O sea, con lo cual también hasta contradice con el decreto 70 barra 23 que habla de libre negociación. No hay negociación acá. Entonces, bueno, me parece que acá seguramente va a ser un parche que volveremos a la batalla. Ahora, ¿qué papel, en este caso, representa la decisión judicial que avaló justamente estos pedidos de amparo? Porque realmente la gente estaba en una situación desesperante. Se dejó de atender a una gran cantidad de personas de la tercera y cuarta edad, que inclusive muchos terminaron en la muerte, ¿no? Por la mala praxis o por directamente la falta de atención. ¿El Estado sigue lavándose las manos en esta materia? ¿Hasta cuándo es sostenible una situación de estas características? A ver, la postura del Estado es que los precios están liberados. Eso es algo entre particulares. Está esta idea, está supuesto, este paradigma de que el precio lo fija la libre de alguna manera de negociación entre las partes. Pero sabemos que en un contrato de medicina prepaga no hay libertad de discusión. Es más, es más, a ver, siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI, no podemos volver de alguna manera al paradigma de que los contratantes están todos en pie de igualdad, digamos. Es una cosa imposible. Sabemos que en una sociedad de consumo hay proveedores, hay consumidores, son contratos donde las pautas las fija de manera unilateral una empresa, en este caso una empresa de medicina prepaga, que no va a estar negociando, a través de contratos de adhesión. Dicho y sabe de paso, ¿qué son los contratos de adhesión? Son aquellos donde una sola de las partes interviene en la redacción, la otra parte, o sea, el consumidor, se limita a decir, bueno, acepto o no acepto, pero no lo puede discutir. A ver, los contratos de adhesión son necesarios porque activiza mucho el comercio, imagínense si es una prepaga, pero el tema es justamente evitar los abusos y ser realista. Un consumidor, menos una filia o una prepaga, que es más, que con el tiempo se va volviendo más cautivo, no tiene lo que negociar con una prepaga de ninguna manera. Entonces creo que ahí es un error de diagnóstico, un error conceptual muy serio a la hora de establecer este tipo de pautas. Ahora, en ese sentido, estimado Pablo, ¿cómo se puede rearmar y de alguna manera clarificar esta situación? Porque evidentemente desde el propio Ejecutivo Nacional no han resuelto nada. Las autoridades judiciales, algunos están ahí temerosos porque realmente tienen cierto tipo de pausa en la materia esperando qué es lo que va a pasar con las directivas que pueda dar el Ejecutivo Nacional. Pero en definitiva el que sigue perjudicándose es justamente la persona que está pagando una cuota y que realmente primero no recibe el servicio como corresponde. Le aumentan y le cobran lo que quieren porque hay evidentemente un descontrol. El Estado, al lavarse las manos en esta materia, no está habilitando a que justamente las empresas hagan lo que se les antoje y maltratan de alguna manera a sus propios clientes, ¿no? Porque no dan el servicio adecuado y cobran lo que se les ocurra. O sea, hay un desfasaje importante y, bueno, perjudican notablemente a nuestros mayores, a la gente que por ahí necesita recibir una atención que estuvo pagando durante gran cantidad de tiempo, muchos años, 30, 40 años, una prepaga o a través de la obra social que está subcontratado de ese servicio y que después encuentran una situación donde las empresas se lavan las manos, ¿no? Actúan de una manera corporativa y no se hacen responsables. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco hace lo que tiene que hacer, el trabajo de control. O sea, en una cuestión de seguridad para, digamos, la salubridad de las personas, si el Estado está ausente, evidentemente habilita a que se generen un montón de maniobras como la que hemos visto se ha dado en la Argentina en los últimos meses. La especulación continúa. Claro, yo lo resumo en una sola palabra, ¿no? Que me lo dijo la otra vez una conciliadora. Es una situación de privación de justicia muy serio. Bueno. Muy serio. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Esto es un hecho totalmente homogéneo, ¿sí? Es decir, el tema de, digamos, los aumentos indiscriminados es para todos, por igual, o sea, no discrimina uno, dos, tres, fulano, mengano, etc. Hay una situación de homogeneidad, hay muchas personas involucradas, y si esas muchas personas involucradas reclaman de forma individual en la justicia va a pasar este desastre que acaba de ocurrir. Entonces, lo que yo entiendo, lo que yo entiendo es que realmente esta vez debería haber un proceso colectivo en serio, discutir en serio. Lo que se firmó la superintendencia fue que hay aspectos procesales que no quiero aburrir con las personas, pero, por ejemplo, debería haber intervenido el Ministerio Público Fiscal en materia... A ver, el Ministerio Público, si dentro del Ministerio Público Fiscal existe una suerte de programa de defensa del consumidor, debería haber intervenido, no se le dio intervención, no porque el Ministerio Público sea culpable en esto, sino que simplemente que el juez no le dio la intervención, aparentemente no le dio la intervención. Es decir, acá hay que entender que los procesos donde están involucrados los derechos del consumidor, tienen que ser eficaces. Esto yo ya lo venía diciendo el año pasado, hablábamos de manera tímida. Bueno, este año yo pensaba que eso podría haberse aplicado también a los jubilados con relación a los saberes, pero evidentemente nos sorprendió un poco con este decreto, con esta situación, y creo que ahí la justicia es donde está privando a muchas personas de acceder a decisiones también que sean coherentes, porque tampoco puede suceder que por un mismo hecho, por exactamente el mismo conflicto, el de San Martín diga una cosa, el de Capital diga otra, el de Mar del Plata diga otra. Son muy contradictorias las decisiones y resoluciones que van tomando cuando debería ser algo homogéneo, parejo para todo el mundo. Es que además queda un contrasentido, que a una persona en igual situación se le va a aplicar una cuota y a otra cuota, con lo cual también hasta desconfigura un tema empresarial. Entonces yo creo que esta vez, creo que en esta segunda etapa, creo que la justicia debería actuar con un poco más de responsabilidad, y entiendo que debería aparecer alguna asociación de defensa del consumidor que, bueno, pueda poner, digamos, que se pueda presentar y pueda reclamar de manera colectiva y que se establezca un proceso, lo que se conoce como acción de clase. Claro. Lo que se conoce en Estados Unidos es acción de clase, que lo toma Argentina, la acción de clase no es ajena al sistema jurídico argentino, no está regulada en una ley formal, pero surge el artículo 43 de la Constitución, y la Corte Suprema de Justicia hubo un caso muy famoso llamado Alavi, donde habilitó, estamos hablando ya del 2009, o sea, no estamos hablando de que esto es de ayer, donde habilitó justamente la promoción de procesos colectivos, siempre que sea en ciertas circunstancias, no es para todo un proceso. Sí, lo que pasa es que acá se da directamente un directo atentado contra la vida de las personas, o sea, la desatención te lleva a la muerte directamente de las personas, sin más, en esas circunstancias, y con la edad que tienen nuestros mayores, esa desatención que hay luego de haber, justamente, haber hecho un negocio tremendo, y van posponiendo también los tratamientos de la persona que por ahí está en una situación delicada de salud, porque no la atienden en tiempo y forma, o sea, percibieron durante 30, 40 años los aportes respectivos, y ahora cuando realmente la persona necesita, del servicio no lo tiene, o le dan turnos de dos meses, tres meses, es una locura lo que están haciendo. O sea, están peor que los servicios de salud público, entonces vos decís, pero cómo, no tienen médicos para atender, no les pagan adecuadamente a los profesionales que están en los servicios de salubridad, están haciendo un negocio redondo, tremendo, ¿no? Y el Estado no se da cuenta de eso, o es cómplice. Porque acá, evidentemente, hay una complicidad de parte de algunos funcionarios y también parte de la justicia que deja liberado al azar, y esto cuando saben que está generando problemas muy graves, ¿no? O sea, provocan la muerte de seres humanos, nada más ni nada menos. O sea, no se toma conciencia de esta gravedad que se generó con esta manipulación del tema de la salubridad, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece, bueno, eso creo que es la gran crítica, ¿no? De, digamos, de todo esto, ¿no? Claro. En la perspectiva, creo que, a ver, creo que esto es lo que, el gran drama que está teniendo el sistema judicial argentino, ¿no? De no poder dar, digamos, respuestas a cuando, bueno, cuando haya que, cuando se necesita dar respuesta, en definitiva. Porque de eso se trata todo, ¿no? Creo que este es uno de los dramas de Argentina que hay, que, bueno, en algún momento se tendrá también que debatir un poco más de seriedad, ¿no? Claro, ¿y qué le sugerirías vos a las personas que están en una situación de esta característica? Porque son muchas, miles y miles de personas que están atravesando por esta dramática situación, ¿no? O sea, ¿de qué manera actuar? Primero, clarificar conceptos, ¿sí? A mí me llegan, por ejemplo, a veces mensajes, ¿no? De clientes, mirá, un fulanito lo sacó, sacó una media cautelar en dos días y nosotros, a ver, bueno, poco puede pasar esto. Claro, puede suceder que a veces me manden mensajes que son de febrero, por ejemplo. Claro. O sea, que está desactualizado. Pero primero informarse, ¿sí? Primero informarse, esto no es fácil, a ver, debería ser más fácil, pero no es fácil, no es esperarse. Evaluar si realmente le conviene seguir o no con las prepagas, también, digamos, también es una cuestión que también es importante tenerlo en cuenta. Hay personas que no, quizás también atendidas bien con PAM, y también de salud, por ahora, no precisan. Y si no, bueno, yo creo que el mecanismo más idóneo, hoy ya no es el amparo, es, como vengo sosteniéndose bastante, digamos, todo lo que tenga que ver con la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Creo que eso va a ser lo mejor para la persona, creo que eso va a ser la vía, dentro de todo, más razonable que hoy puede haber para poder reclamar derechos de manera rápida, dentro de lo que es el sistema judicial rápido y con cierta eficacia. Ahora, ¿esto cómo se puede tramitar? ¿Gestionándolo con algún profesional de manera privada o directamente, como vos comentabas, la Defensoría del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene preparado instrumentos como para gestionar este tipo de reclamos para la gente de la tercera edad? No porque no tiene legítima, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es decir, la Defensoría del Pueblo está en la Defensoría del Pueblo de la Nación, de las distintas jurisdicciones, la de la Ciudad no estaría legitimada, entiendo que no estaría legitimada, entiendo yo. La de la Nación, como les dije antes, no está designado el cargo, no está hace mucho. Yo creo que acá lo mejor de lo mejor para mí tendría que ser que realmente aparezca una Asociación de Defensa del Consumidor, dentro, en cuyo objeto esté la defensa, por ejemplo, de los consumidores, en ese sentido, y creo que eso tendría mucha más viabilidad que de vuelta que se esté atomizando con casos, 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 y casos que en definitiva, incluso la justicia lo está rechazando, por lo menos en capital, no hay que, están diciendo que sí, me parece que hay que clarificar un poquito esto, difundir un poquito más qué es lo que va a suceder, y bueno, vuelvo como en enero, no puedo dar una respuesta unívoca, sí evitar promesas. Y llevar un tratamiento de reclamo... Hay muchos profesionales, quiero aclarar esto, hay muchas profesiones que están, digamos, prometiendo resultados, bajen, no sé, un 40... Son todas mentiras. Esta situación de desesperación también da lugar... Al aprovechamiento, ¿no? A la viveza criosa. Al aprovechamiento, exacto. Yo prefiero no tener caso de esto, pero no estafar a las personas. También estoy observando que hay profesionales que están prometiendo cosas que en definitiva no se... No la van a poder cumplir, no se van a poder implementar. Y además tampoco los vamos a poder implementar. Claro. Llevar este reclamo al Parlamento Argentino, ¿crees que puede ser alguna alternativa a través de las distintas gestiones de los gobiernos de las provincias, como para que realmente se unan también a través de los representantes y ejecuten alguna normativa que pueda llegar a equiparar justamente estas atrocidades que se vienen cometiendo? Es que el paradigma del decreto 70-23 supuestamente es la libertad de fijar precios. Bueno, por eso. Con lo cual dudo que... Además, vamos a poner lo siguiente, que sale una ley de esta naturaleza, que las prepagan, lo va a vetar el por ejecutivo. Lo va a vetar o volver al Congreso, no van a conseguir las mayorías parlamentarias de dos tercios, se veta una ley y vuelve al Congreso, con lo cual yo creo que acá es la hora de la justicia. Y también los colegios... Perdón, que siempre vuelva a lo mismo, ¿no? Y también los colegios profesionales, los colegios de abogados, que bueno, algo digan, algo tienen que decir de todo. Que hasta ahora han estado con un silencio de radio absoluto, no se han impedido en la materia. Eso también es un poco bastante vergonzoso, porque aquellos que tienen que reflejar las inquietudes y las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos, que son este tipo de organismos, como la propia justicia, no está haciendo lo que corresponde, no está dejando que la cosa circule para no comprometerse de alguna manera, cuando tendrían que hacer todo lo contrario, no tomar una actitud de definir y defender justamente a la gran cantidad de ciudadanos que están en una situación de indefensión absoluta, total, ¿no? Sí, por supuesto que el colegio de abogados obviamente no tiene la legitimación para reclamar el nombre de los partidos de la PREP, pero sí puede decir, pero el colegio de abogados sabe muy bien lo que está pasando con estos casos, y algo tendría que decir, algo debería, un comunicado, una moción, una opinión, cómo se llevan a cabo estos procesos, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente que los abogados, como digo antes, cuando no tenemos el éxito deseado en estos reclamos, bueno, hay personas que lo toman, hay personas que se enojan, hay personas que, entonces creo que acá, como hay una privación muy fuerte de justicia, además el tema de PREP es un tema muy sensible para la comunidad. Totalmente. Es un tema muy, 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 muy importante, creo que el colegio de abogados debería haber sacado algún tipo de comunicado manifestando algún tipo de preocupación en cuanto a la gestión procesal de este tipo de casos, ¿sí? Porque además es un tema de economía procesal, en la medida que las personas hagan reclamos así, tipo avalancha, también se dificulta la gestión de otras causas, porque no solamente hay aparato. Sí, se forman cuerdos de botees impresionantes, ahí, ¿no? Se satura directamente el manejo del sistema judicial. A ver, tal vez la persona no se reclamará daño, tal vez la persona, una empresa que reclamará por algún tipo de marca, por ejemplo, o sea, que son estos reclamos legítimos, y todo eso se va demorando porque se va generando un cuello a botella que, bueno, supuestamente cada causa los jugadores lo tienen que leer. No sé si lo leerán, cómo, pero, obviamente eso creo que el colegio de abogados debe, debe, pero bueno, como es una institución que cada vez tiene menos legitimidad, no creo que lo... Ahí se complica un poco más la cosa. Bueno, vamos hablando en los próximos días a ver si realmente se puede lograr algún tipo de clarificación o de compromiso tanto del gobierno como de las distintas autoridades que están, digamos, comprometidas con su accionar sobre estos temas puntuales que preocupan a la sociedad en su conjunto. Pablo, te agradezco y un gran abrazo. No, muchas gracias como siempre. Gracias, que sigas bien, estamos en contacto. El doctor Pablo Lieberman